Te damos la bienvenida a la app de Tarjeta Carrefour. Accedé a tu cuenta de la forma más rápida y segura desde tu celular. Para ingresar, utiliza los mismos datos que generaste para registrarte a mi cuenta online. Si todavía no te registraste, hacelo ingresando desde la opción Registrate. Ingresá tu DNI, mail y fecha de nacimiento y seguí los pasos para crear tu cuenta. Una vez que ingresás, vas a poder acceder a los datos de tu cuenta, actualizar tus datos personales, modificar tu foto de perfil, conocer la fecha de tus últimos consumos y movimientos, tu saldo disponible, pagos registrados, límites y disponible y próximos vencimientos. Además, vas a poder consultar y descargar hasta tus últimos 12 resúmenes de cuenta, conocer tus préstamos disponibles y vencimientos, disfrutar de promociones exclusivas y comunicarte rápidamente por teléfono y chat con nuestro centro de atención al cliente en cualquier momento. También podrás pagar el resumen de tu tarjeta y la cuota de tu préstamo desde la opción Pago Online. ¿Cómo? Selecciona el monto que querés pagar. Por último, ingresá un mail de contacto para recibir el comprobante de pago en tu casilla de correo y los datos necesarios para procesar el pago con tu tarjeta de débito. ¡Listo! Una vez que hayas finalizado la operación, te llegará un mail de aviso confirmándote el pago con el detalle correspondiente. Descargala ahora desde tu store y disfruta de todo lo que Tarjeta Carrefour tiene para vos. Tarjeta Carrefour te acerca a todo.